Bueno, la clase Scanner lo que hace es leer algo del teclado del teclado porque le he puesto la entrada estándar, SystemIn ¿vale? entonces declaro una variable entre comillas, un objeto, lector que es el teclado el lector es el teclado, y luego le digo, esto tiene un método que se llama NextSync que lo que hace es leer el próximo número entero que yo le meto entonces cuando le meto un entero, me lo mete en la variable n luego cierra el teclado para que no escriba más y lo imprime por pantalla una vez que lee el número, ahora lo puedo probar que le meto un 8 aquí en la consola, me saca un 8 entonces voy a hacer algo tan simple como ve si el tío está aprobado o suspenso IF si el número es tengo que poner una condición si el número es mayor o igual que 5 ¿qué tiene que hacer? pues tiene que poner SystemOut.pingln hasta aprobado guapi ¿vale? y si no que eso es lo que quiere decir el se si no se cumple esa condición ¿qué? entonces la estructura es IF y la condición si se cumple la condición entre llave, abre llave, cierra llave, va, lo que pasa que te imprime en pantalla es aprobado y si no lo que te hace si has suspendido lo voy a aprobar ok entonces le meto un 3 ha suspendido feorri pues ve que la variable tiene un 3 le meto un 7 ¿has aprobado guapi? lo veis o no fácil, ¿no? ¿a quién no le gustan las matemáticas? pues hay que usar símbolos matemáticos y hay que usar números que le va más la vida es dura que le va más y Gracias.